¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? Si vele y choca ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué? ¿Por qué es un sentimiento? ¿Qué va latiendo en tu corazón? Si vele y choca ¿Por qué es el señor? Muévete un poquito más, muévete Muévete un poquito más, muévete Muévete un poquito más, muévete De corazón a corazón Cuando tú estabas todo era feliz Estando a tu lado yo era feliz Desde que te fuiste yo aprendí a sufrir Entre copa y copa me quiero morir ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? No sabes No sabes cuándo te extraño ¿Por qué? ¿Por qué te extraño? Si sabías Amiga mía Recuerda que en esta vida No todo es felicidad ¿Por qué? ¿Por qué la vida es así? Para mí también es guantar lica Tierra del oscurio Cuando tú estabas todo era feliz Estando a tu lado yo era feliz Desde que te fuiste yo aprendí a sufrir Entre copa y copa me quiero morir ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué me hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué te hace sufrir? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué hace llorar? ¿Por qué el amor lastima? ¿Por qué te hace sufrir? ¡Dale zapateo! ¡Dale zapateo! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Báilalo! ¡Seguimos recorriendo, conquistando los corazones de todo el Perú! ¡La costa, la sierra y la selva! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Eso, eso! ¡Báilalo, eso, eso! ¡Gózalo, eso, eso! ¡Báilalo! ¡Rico! Si te he dicho acá Para ti Tu corazón O te molestas